Los tígeres no pudieron ante el Atlas en el universitario y tuvieron que conformarse con un punto Empate 1-1 que sabe a derrota para los de Miguel Herrera que dejaron escapar la ventaja y su racha goleadora Por más que el piojo le dé vuelta al tema, las lesiones siguen afectando al equipo felino Carlos González fue la víctima esta vez y tuvo que salir al minuto 23 por una lesión en el muslo izquierdo Florian Touban ingresó de cambio, la presión de los locales no cesó y minutos después encontraron la reencompensa André Pierre Guignac sigue sin volver pero Nico López se ha encargado de que los tígeres no sufran su ausencia El atacante uruguayo convirtió su sexto gol del certamen para mantenerse en el liderato de goleo La anotación del diente fue vía penalti al minuto 31 Al 52, Diego Barbosa empató el marcador con un golazo que dejó quieto Nahuel Guzmán y compañía El canterano rojiblanco llegó solo por el costado derecho y sacó un disparo al segundo poste del argentino Hasta ese momento, empate justo entre los universitarios y la academia Tigres fue mejor la mayor parte del encuentro pero mostró su incapacidad de llegar con peligro Quizá un tema de ausencia, Carioca, Leo Fernández, Guignac, Pizarro, González Pero al final, una igualada que sabe a derrota para los de Miguel Herrera Al minuto 92, el diente López impactó un balón en el poste Tras una buena jugada individual, el volcán mostró indicios de erupción Pero al final se tuvieron que conformar con un empate ante los zorros Que no ganan en el universitario desde el 2015 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.